¿Cómo amaneció Manizales de Tropicana? Noticias, humor, entretenimiento, deporte Lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana ¿Cómo amaneció Manizales de Tropicana? Tropicana, 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 Tropicana Las vacunas nos acercan y nos hacen más fuertes Acércate a tu IPS o centro de salud más cercano Y vacuna a tus hijos contra la rumeola y sarampión Si nacieron entre el primero de enero de dos mil diez Y treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve Busca ya las vacunas, es gratis Hazlo de una Mayor información en www.asmedsalud.com Asmed Salud Vigilado Supersalud Ciudad en obra, alcaldía trabajando En Manizales estamos invirtiendo un billón de pesos en obras públicas Para el bienestar de todos los manizaleños La línea tres del cable aéreo La petar, la remodelación y conversión de la Escuela Juan veintitrés En un gran centro cultural La renovación de los coliseos menor y mayor Y el mejoramiento de la malla vial Sin lugar a dudas, el plan de obras más transformador de la ciudad En los últimos veinte años Manizales avanza No te quedes atrás En esta Navidad Olcine se une A de parranda con Tropicana Porque Olcine es cine para todos Llevaremos a las cuadras participantes Bonos dobles Y combos de crispetas con gaseosa Martes y miércoles Boletas a mitad de precio Olcine, cine para todos Su suerte a domicilio Con chance, pagos, baloto ¿Cómo? Sí Recargas, soad, giros A domicilio, su suerte, super giros Llámanos Tres treinta y tres Cero tres treinta y tres Dos ochenta y ocho Llegamos a tu casa en treinta minutos Válido Panamanizales, Villamaría, Dorada y Chinchiná ¡Tu suerte! Siempre te da mal En Surtitodo queremos darte las gracias por estar aquí Porque gracias a ti tenemos el propósito de crecer a diario Creemos que los sueños se cumplen Y por eso te invitamos a que persigas los tuyos y los hagas realidad Surtitodo te desea una increíble Navidad junto a tus seres más queridos Surtitodo Es el momento de estudiar tu maestría La Universidad Católica de Pereira te acompaña Inscripciones abiertas Mayor información en el WhatsApp Trescientos uno tres ochenta y siete setenta y cuatro cuarenta y seis Vigilado Min Educación ¡Universidad Católica de Pereira! Yo te quiero saber Con las calidades ¡PROFIGENO! Como tres es mejor que uno Tenemos para ti el regalo de Navidad Un paquete de cacheteros en algodón estampado desde tan solo catorce mil novecientos pesos En esta Navidad Regale comodidad, frescura y diseño Regale los nuevos paquetes de cacheteros en algodón estampados por tres Desde tan solo catorce mil novecientos pesos Tres cacheteros en algodón desde tan solo catorce mil novecientos pesos Estos regalos solo se ven en la calle diecinueve Número veintiuno veinticinco Llegó lo que estabas esperando Grano drugón de Falabella Este sábado diez de diciembre te esperamos de ocho a once de la mañana Con descuentos increíbles en vestuario Calzado, juguetes, tecnología y más Pagando con cualquier medio de pago ¿Lo vas a dejar pasar? Díselo también en falabella.com ¿Tienes residuos de gran volumen como muebles, colchones o hasta seis costales de escombros? Escríbenos a www.emas.com.co en la sección contáctanos Y te programaremos la recogida Es completamente gratis No es necesario que lo saques a la esquina Asimismo, saca la basura el día y la hora indicada Alcaldía de Manizales, Emas, Ba y Veolia Ciudad Protegida Alcaldía trabajando La prevención es la mejor forma de mantenernos sanos y unidos Cuidemos a nuestras familias, mascotas y al medio ambiente de los efectos de la pólvora Manizales avanza, no te quedes atrás ¿Sabes qué tienen en común? Los aguadeños y marmateños ¿Sabes qué tienen en común? Samaneños y velalcazareños ¿Sabes qué tienen en común? Doradeses, hacermeños y filadelfeños Chichines, marquetones y aranzacitas Marulandeses, desilmaneses y marzanareños Carreños se parecen porque siempre, siempre toman cristal Cristal siempre con lo nuestro, siempre alegre mi cristal El exceso de alcohol es perjudicial para la salud El ahorro En Taxis Libres nos adelantamos con el traído del niño Dios Ingrasa al código promo, ¿Qué más pues? Y te regalamos diez mil pesos Para tu próximo viaje en Taxi Libres App Descargan ahora mismo Taxis Libres App La Navidad ya llegó a Mercaldas Electrodomésticos Y con estos precios Por fin te vas a llevar el televisor de tus sueños Escucha Leo de Samsung De cuarenta y tres pulgadas Antes Millón novecientos ochenta y ocho mil Ahora Millón ochocientos cincuenta y un mil cien pesos Ve ahora mismo por el tuyo Oferta válida hasta el dieciséis de diciembre O hasta agotar existencias Mercaldas Electrodomésticos Carrera veintidós calle diecisiete esquina Mercaldas lo que todos queremos Uff, ya estoy más que listo para la maratón navideña IBG Pero ¿Para qué está haciendo ejercicio? Si es muy sencillo Visite nuestros puntos de venta IBG O ingrese a triple W punto IBG punto com punto CO Fácil Y deje de hacer ejercicio Que nadie en tu familia se quede sin regalo Ven a IBG Que aproveche la maratón navideña Y encuentra Bicicletas, patinetas, televisores, freidoras, muebles IBG Y mucho más con descuentos del cuarenta, cincuenta Y hasta sesenta por ciento de descuento En IBG Construimos los mejores recuerdos en Navidad Almacenes IBG El portátil Lenovo Aideapadre tres Cuenta con procesador de onceava generación Intel Core i3 Disco duro de estado sólido de doscientas cincuenta y seis gigas Dolby Audio mayor calidad en sonido Aprovecha cincuenta y seis por ciento de descuento Y llévalo por un millón doscientos noventa y nueve mil pesos En Agosto y Catronix Los hinchas de la tecnología Al costo Hiperahorro siempre Vigente hasta el diez de diciembre Pásate a postpago WOM y lleva la segunda línea con cincuenta por ciento de descuento por doce meses Pásate ya Llama al tres cero dos ocho treinta y tres treinta y tres treinta y tres o en WOM.com Promo secundaria válida del primero al treinta y nueve de diciembre de dos mil veintidós Para los primeros cinco mil Vigente hasta el primero que ocurra Le dice en WOM.com ¡PROFICENA! Frescura Sustantivo Dícese de la cualidad de un objeto que produce sensación de fresco Ejemplo Me fui a refrescarme con mis amigos y me pedí una andina Y luego otra ¡Qué frescura! Lo dice el diccionario Andina Sabor fresco para disfrutar Oivas el expendio de bebidas empleantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud ¡ÉXITO! Hay una lujina amada En familias de cerebra Hay ganas un coche buena Las velitas y la estrella ¡Ay! ¡Lleva Navidad! ¡En el éxito! ¡VAMOS A BAILAR! ¡FENAL DE LARPISO! ¡FENAL! ¡Qué regalazo le acabo de dar! Regalos como los que recibirán los clientes Claro que compren en nuestras tiendas Esta Navidad con Mundial ¡Te esperamos! ¡Claro! Operador oficial en Colombia de la Copa Mundial de la FIFA Aplica para compras superiores o iguales a $55,900 pesos Promoción válida del 22 de noviembre hasta el 18 de diciembre O hasta agotar existencia Aplica para puntos seleccionados Consulta cobertura y términos y condiciones en claro.com.co ¡Uf! ¡Qué gánate una fiestica! Y ya ve ¡Traete una águila! ¡La de $2,200 pesos! ¡Acá armamos un parrantón! ¡Con sólo $2,200! ¡Porque eso vale una águila! ¡Presa sugerido al público para cerveza, águila light y águila original en botella retornable de 330 centímetros cúbicos! Estrenar televisor es una de las cosas del fútbol En tu éxito encuentra televisor 50 pulgadas Ultra HD 4K Smart marca Hisense A $1,663,936 pesos con cualquier medio de pago Válido hasta el 14 de diciembre de 2022 Estos cientos unidades disponibles aplican términos y condiciones Así nadie a mujeres de Colombia Les hablo desde Palenque Para contarles que las trenzas que nos liberaron hace 400 años Con cerveza águila se convertirán en nuevas rutas Para empoderar a miles de mujeres de Colombia Conoce más en trenzasdelibertad.com Águila El exceso de alcohol es perjuicial para la salud Puebas el espejo de bebidas envejantes a los amores de edad En tu éxito, 30% de descuento en muñecas Barbie Poli Pocket, Nenuco, Juegos de Salón, Hasbro Gaming Ronda, Juguetería Fisher-Price, Play-Doh Y muchas marcas más Válido hasta el 11 de diciembre de 2022 Dos mil unidades aplican términos y condiciones Como homenaje a los símbolos patrios Tropicana presenta el himno nacional de la República de Colombia Yo escucho Tropicana 105.7 Tiene un nuevo y navidad Caracol por sus oyentes Formula votos verdientes de paz y prosperidad Tiene un nuevo y navidad Tiene un nuevo y navidad por sus oyentes Formula votos verdientes de paz y prosperidad Vuelva Seguimos la gana Tiene un nuevo y navidad por sus oyentes